¿Tenéis hormigueos, adormecimiento o sensaciones eléctricas en los pies y en la pierna? Pues os vamos a explicar cuál puede ser el origen y unos ejercicios para resolverlo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a Fisiolution, vuestro canal de fisioterapia, salud y bienestar. Hoy os traemos un vídeo acerca de esa sensación tan molesta de electricidad, calambres, adormecimiento en los pies, en la pierna a veces también. Y vamos a intentar explicaros un poquito por qué se causa. Primero tenemos que saber que toda la inervación que va a dar sensibilidad a la pierna nace de la zona lumbar, del plexo lumbar. Y esos nervios, sobre todo el nervio ciático, que es el más importante, va a venir por la parte de atrás de la pierna y va a llegar hasta el pie por la parte de abajo. Estos nervios que van a recorrer nuestro cuerpo van recubiertos de una vaina, como si fuese un cable de cobre. Entonces, muchas veces se genera entre esa vaina y el cable falta de deslizamiento que puede afectar a la sensibilidad, dando hormigueos, cosquilleos, calambres raros. Y además el nervio va a pasar también por toda la pierna, como os he dicho. Entonces va a tener que atravesar músculos, va a tener que pasar por zonas de estrechamiento óseo. Entonces, siempre que tengamos ese tipo de calambres y cosquilleos, vamos a tener que revisar desde la parte lumbar, toda la pierna hasta el pie. O si fuese, por ejemplo, en la mano, pues tenemos que revisar desde el cuello, pasando por el hombro, el codo y la mano, todo el recorrido del nervio, a ver dónde se está generando ese atrapamiento. Hecha un poco la introducción teórica, vamos a traeros una rutina con cinco ejercicios muy sencillitos, en los que vamos a trabajar la movilidad de todas esas zonas que pueden haber conflictos con el nervio. Vamos a empezar en el pie, en la parte más distal, y vamos a acabar de forma general movilizando un poco toda la inervación de la pierna. Primer ejercicio que vamos a hacer, muy sencillito, simplemente vamos a coger nuestra pierna, nos la vamos a poner por encima y vamos a agarrarnos con la mano los dedillos, importante coger fuerte los dedos. Y desde aquí vamos a realizar círculos de tobillo, despacito y amplios, hacia un lado, haríamos 10 y luego hacemos otros 10 hacia el otro lado, intentando dar movilidad a todas esas estructuras del pie que pueden estar un poquito inmóviles. Y esto lo vamos a realizar dos series de 10, hacia cada lado, por cada pie. Segundo ejercicio para el adormecimiento y hormigado de los pies, me he puesto cómodo en el suelo, vamos a utilizar la misma silla de antes y nos vamos a tumbar y vamos a colocar los pies encima. Y desde aquí, simplemente favoreciendo mucho la circulación, vamos a realizar flexo-extensión de tobillo. Vamos a ir moviendo el tobillo hacia arriba y hacia abajo, de forma lenta y controlada y lo haríamos unas 20 o 30 veces cada vez y podemos repetir dos o tres series y así estamos fomentando mucho la circulación y la movilidad de todas las estructuras de la pierna en general. Tercer ejercicio para esas neuropatías, adormecimientos de los pies, como os he dicho, el nervio viene desde la zona lumbar hacia abajo, entonces la contracción muscular nos va a ayudar a que haya un buen deslizamiento de la estructura del nervio. Entonces, simplemente sentados, vamos a generar una flexo-extensión de rodilla, lento y controlado, intentando estirar lo máximo posible y doblar lo máximo posible. Os lo enseño un poquito más de lado para que lo veáis, simplemente estiramos arriba, contrayendo el cuádriceps y que no moleste ni nada y volvemos para acá. Y haríamos dos series de dos repeticiones, tanto estirando como doblando al máximo que lleguemos. Cuarto ejercicio para nuestro adormecimiento de pies, como os he comentado, viene todo de la parte lumbar, toda la inervación que va a dar sensibilidad al pie, entonces vamos a generar movilidad en la zona lumbopélvica, me pongo de lado para que lo veáis un poquito mejor y simplemente desde aquí, pongo las manos para marcar un poquito mejor el movimiento, pero en casa no hace falta que lo hagáis, vamos a generar una anteversión y retroversión pélvica. Vamos a hacer esta movilidad, despacito, intentando llegar cada vez un poquito más lejos, moviendo bien la zona lumbar y vamos a realizar también dos series de 10 repeticiones. Haríamos 10, descansamos un poquito y luego haríamos las otras 10. Quinto y último ejercicio para nuestro adormecimiento de pies, como os he dicho vamos a acabar movilizando de forma más general, entonces imaginándonos un cable que nos viene desde la parte lumbar y llega por abajo, por abajo y nos viene por la planta del pie, vamos a generar un deslizamiento. ¿Cómo lo vamos a hacer? Muy sencillo, simplemente vamos a subir la pierna y nos vamos a derrumbar un poquito para abajo. Siempre que miremos al suelo, la puntera va a ir hacia adelante y si miramos hacia arriba, la puntera va a ir hacia arriba. Simplemente esta movilidad, que es una neurodinamia un poco general del miembro inferior y un poquito más específica del nervio isiático, y vamos a realizar 20 o 25 repeticiones, un par de series. Intentaremos siempre hacerlo primero con una pierna y luego con otra, importante, no tiene que doler mientras lo hacemos. Una vez vista la rutina, vamos a daros unos cuantos fisio consejos para que lo hagáis correctamente en casa. Primero, simplemente remarcaros que son unos ejercicios destinados a mejorar la nutrición del tejido y aportar movilidad a toda la estructura que pueda estar generando esa neuropatía y ese adormecimiento. Segundo consejo, como siempre, los ejercicios los vamos a hacer sin dolor, ¿vale? Y luego, simplemente que esta rutina la vamos a hacer entre dos o tres veces al día, ya que no tiene ninguna contraindicación y cuanto más veces la hagamos, más efectiva va a ser. Y por último, que también nos lo decimos siempre, estos ejercicios no sustituyen que os valore un profesional sanitario. También os vamos a dejar un vídeo que estará apareciendo por aquí arriba y lo dejamos en la descripción del vídeo sobre más ejercicios para mejorar la circulación de los pies y de las piernas. Y nada, espero que os haya gustado el vídeo, podéis dejarnos un comentario, si os sugen dudas mientras lo veis y suscribiros al canal que nos ayuda mucho y darle a la campanita para que os avise de nuevos vídeos que vamos subiendo. Y como siempre os decimos, hasta la curación y más allá. Adiós. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!